Con la finalidad de poner un alto al índice delincuencial en el distrito de Morales, las rondas campesinas de Mayo Pampa realizaron un operativo inopinado en las zonas más vulnerables del distrito. Hicieron un recorrido para intentar poner en orden las zonas más movidas, sobre todo los fines de semana. En su recorrido lograron encontrar a algunos jóvenes indocumentados, quienes sospechosamente estaban en las esquinas, siendo intervenidos y castigados físicamente. Fueron advertidos que si en la próxima vez seguían de esa forma, serán llevados a sus bases. Después de algunos minutos procedieron a recorrer la vía de habitamiento, en dos lugares donde los malhechores se han apoderado para desmantelar tanto trimóviles como motos lineales, culminando el operativo pasada a las 1 y 30 de la mañana. César Castañeda, presidente de las rondas campesinas de Mayo Pampa, indicó que en esta oportunidad fue un operativo en conjunto entre la Gobernación de Morales, Juntas Vecinales, ya que es sabido que todos los fines de semana los sujetos de malvivir hacen de las suyas. Se ha coordinado con el gobernador, el regidor y la policía y la Junta Vecinales. Nosotros, como siempre, la ronda se caracteriza por los sectores rurales. Se ha ido a la visita de varias carreteras, tanto de Polvoraico, Santa Rosa de Cumbasa y aquí en el mismo distrito de Morales. Aquí en la Palmera se ha ido interviniendo a dos jóvenes que no exportaban documentos y parece que consumían la pasta básica. Se le ha dado una oportunidad diciéndole que la próxima vez se ha capturado lo vas a llevar a la base ya y se me torce. Y ya de repente tengo un castigo físico, ¿no? Porque por primera vez se le ha dicho y se le ha dicho que vayan a sudar descansar y no se les quiere ver. Y en la rutina particularmente está tranquilo el distrito y ojalá que sea para adelante también como se quiere, ¿no? Pensando en la tranquilidad para la población y para la tranquilidad de uno mismo, ¿no? Por eso lo que no se hace la patrullar para que la población se sienta tranquilo y resguardado por la ronda y las autoridades competentes del distrito. Asimismo señaló que no van a dar tregua a la delincuencia y por ello son constantes los operativos inopinados. Se ha vuelto ya desde un poco tiempo por la tranquilidad y se ve que siempre está con la tranquilidad que uno se caracteriza por los diferentes sitios que hemos visitado, se ha visto tranquilo la zona, ¿no? Siempre vamos a seguir viendo y preocupándose más adelante que la delincuencia se baje por su totalidad, ¿no? Para el bien, para nosotros y para toda la población. Inclusive se ha visitado la carretera, este vía de habitamiento 2, por donde normalmente, bueno, se encuentra trimóviles o motocard o motos desmantelados por los delincuentes. No, claro, se ha visitado, como les digo, la segunda vía de habitamiento hacia la carretera Santa Rosa de Cumbasa, se ha visitado las entradas de Nuevo Chupixinha, se ha visitado también parte de lo que es este, por la Dinandro, al Pocanto Río Cumbasa, que son sitios vulnerables, eran sitios vulnerables de la drogación, pero ahora se da cuenta que ha sido tranquilo, no se ha encontrado nada y eso es lo que se espera, que siga siendo tranquilo el distrito de Morales bajo de la delincuencia.